Era el año 2006, me encontraba trabajando en el hospital Valentín Gómez Farías, haciendo mi guardia de sábados y domingos. Cuando a las 5 de la mañana aproximadamente recibí una llamada de mi hijo menor, el cual me decía que su hermanito había chocado. Pero pedí permiso a las autoridades, salí corriendo, llegué lo más rápido que pude al lugar y ahí tenían esposado a mi hijo mayor. Creí que le había pasado algo grave o que había chocado con otra persona, pero no. El carro estaba sin llantas, no tenía llantas, las 4 llantas estaban hechas pedacitos. Y cuando lo vi tirado en el suelo, que lo estaban agarrando los policías, me asusté muchísimo, muchísimo. Sentía como que el corazón se me salía por la boca. Y estuve tratando de calmar a los policías y calmarlo a él porque él estaba irreconocible. Se reía, insultaba a los policías y cuando lo pararon para entregármelo, porque yo les dije que traía mi bata de médico y mi gafet y les pedí el favor que lo soltaran. Si no había chocado contra nadie, pues que me lo dejaran y pues los señores se compadecieron yo creo de mí porque lo soltaron y me lo dejaron libre. Su hermanito también estaba muy asustado y enojado porque lo había corrido. Y tuvimos que esperar ahí muchas horas hasta que llegara el señor de los seguros y le declararon pérdida total. Era el año 2006. Me encontraba trabajando en el hospital Valentín Gómez Carías haciendo mi guardia de sabroso. Cuando a las 5 de la mañana aproximadamente recibí una llamada de mi hijo menor, el cual me decía que su hermanito había chocado. Pedí permiso a las autoridades, salí corriendo. Llegué lo más rápido que pude al lugar y ahí tenían esposado a mi hijo mayor. Creí que le había pasado algo grave o que había chocado con otra persona, pero no. El carro estaba sin llantas, no tenía llantas, las 4 llantas estaban hechas pedacitos. Y cuando lo vi tirado en el suelo, que lo estaban agarrando los policías, me asusté muchísimo, muchísimo. Sentía como que el corazón se me salía por la boca. Y estuve tratando de calmar a los policías y calmarlo a él porque él estaba irreconocible. Se reía, insultaba a los policías. Y cuando lo pararon para entregármelo porque yo les dije que traía mi bata de médico y mi gafet y les pedí el favor que lo soltaran. Si no había chocado contra nadie, pues que me lo dejaran. Y pues los señores se compadecieron, yo creo, de mí porque lo soltaron y me lo dejaron libre. Su hermanito también estaba muy asustado y enojado porque lo había corrido. Y tuvimos que esperar ahí muchas horas hasta que llegara el señor de los seguros y le declararon pérdida total. Era el año 2006. Me encontraba trabajando en el hospital Valentín Gómez Farías, haciendo mi guardia de sábados y domingos. Cuando a las 5 de la mañana aproximadamente recibí una llamada de mi hijo menor, el cual me decía que su hermanito había chocado. Pedí permiso a las autoridades, salí corriendo. Llegué lo más rápido que pude al lugar y ahí tenían esposado a mi hijo mayor. Creí que le había pasado algo grave o que había chocado con otra persona, pero no. El carro estaba sin llantas, no tenía llantas, las 4 llantas estaban hechas pedacitos. Y cuando lo vi tirado en el suelo que lo estaban agarrando los policías, me asusté muchísimo, muchísimo. Sentía como que el corazón se encerró por la boca. Y estuve tratando de calmar a los policías y calmarlo a él porque él estaba irreconocible. Se reía y insultaba a los policías. Y cuando lo pararon para entregármelo, porque yo les dije que traía mi bata de médico y mi gafet, les pedí de favor que lo soltaran. Si no había chocado contra nadie, pues que me lo dejaran. Y pues los señores se compadecieron yo creo de mí porque lo soltaron y me lo dejaron libre. Su hermanito también estaba muy asustado y enojado porque lo había corrido. Y tuvimos que esperar ahí muchas horas hasta que llegara el señor de los seguros y le declararon pérdida total.